¡Gracias! Eres increíble Todo poderoso y grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado estás Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todo poderoso y grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, eres increíble Todo poderoso y grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado estás ¡Oh! 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 Aleluya ¡Oh! 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 Oh! Increíble, invencible, mi Dios sólo tú, sólo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios sólo tú, sólo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios sólo tú, sólo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios sólo tú, sólo grita, tú eres increíble. Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú ¡Azalba! ¡Todos juntos! ¡Eres increíble! Todo poderoso, grande ¡Eres increíble! Venciste las tinieblas Cristo, eres simple ¡Oh! Todo poderoso, grande ¡Eres increíble! Venciste las tinieblas Cristo, ¡exaltado estás! ¡Oh! Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? ¡Ah! Su palabra dice Así como es su nombre Así como es su nombre Que así sea su alabanza Todo el que tenga un Dios increíble Le va a alabar de una manera increíble Esta noche Alguien dice amén Tómele la mano a alguien Y dígale Vamos a exaltar Con todas las fuerzas Al Dios increíble Desde México Para todas las naciones Uno Dos Y tres Y se ríe Y se ríe Y alguien grita Y nos vuelve Todos juntos Eres increíble, todo poderoso y grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo eres increíble, todo poderoso y grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, infensible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble ¡Que alguien grite! 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 ¡Que alguien grite!